Vengo a traerles este álbum colaborativo que he hecho a raíz de que he visto aquí en YouTube unas chicas que han llevado a cabo este álbum con diferentes requisitos en la portada y tanto en las hojas y adentro y bueno pues yo me he animado a hacerla y me animó mucho el canal de Oh You Need Is Love esta chica hace cosas maravillosas, muy bonitas y una de las cosas que me llama mucho la atención es su letra así que pues me inspiré en el álbum que ella ha hecho abajito de la descripción también les dejaré su canal para que vayan y lo visiten y bueno pues la portada la he hecho de esta manera tiene una serie de requisitos e igualmente también la encuadernación es libre y pues quise hacerla en esta encuadernación japonesa que abajito de la descripción les dejaré el link para que vayan al canal donde encontré esta encuadernación preciosa que me encantó así que si se quieren animar a hacerla pues bienvenida sea los requisitos para la portada son la vida es un recorte una mariposa, tiques, corazones, gemas, estas mini gemas que no sé si se acuerdan del video que hice de las compras ahí mostré estas gemitas, mini gemitas una cámara adornado con esta tira de florecitas de glitter esta florecita este papelito transparente que tiene como corazoncito estas dos tiritas de un centímetro una de hoja de color blanco y otra de papel decorativo rosa con lunares blancos y bueno esa sí es como me ha quedado mi portada bueno y para mi contraportada los requisitos son cosas que me gustan estas gemitas también otro requisito era que hubiera washi tape o decodei pero pues no tengo tengo pues listones y los simulé como si fueran washi tapes más de 4 o 5 tags un bolsillito pues esta misma papelito transparente que me quedó de la parte de acá de mi portada pues quise implementarlo también en la parte de atrás para que hiciera como jueguito le puse este encaje grabado que me pareció muy muy precioso cuando lo vi y pues decidí comprarlo para esta ocasión y bueno los tags los hice de esta manera no quise como colocarle como lo tradicional que son como listones y esas cosas pues como de una forma de hacerlo de una forma diferente y lo que hice fue colocarle estos ganchitos a todos mis tags y decorarlos con otra especie pues sí podría decirse de listones este que es cola de rata este que es como una especie de twine pero no es twine de color blanco este que me sobró este es hilo chino que me sobró se acuerdan del álbum de la guitarra con la que le hice las cuerdas pues de este es el listón y este que es ya de varios colores y este lazo dorado bueno y estos son mis cinco tags este que lo he hecho con este papelito decorativo de mariposa y atrás he puesto esta esta frasecita este el siguiente que son como unas hojitas de una plantita y pues acá he puesto mi hobby que es el scrapbook con micropunta azul el siguiente pues este sí lo implementé con esta frase con una razón que es hacer pues este álbum y pues le he puesto la fecha de cuando empecé a fabricarlo así el siguiente que he hecho he puesto este papel decorativo de este arbolito y acá he puesto lo que más me gusta comer podría decirse y el último tag que le he puesto este papelito y atrás le puse I love you music y bueno así es como me quedaron y bueno en la siguiente página he puesto como título mis metas que es el requisito algo de foaming entonces he puesto esta florecita que llevara un medio de transporte esta bicicletica pues la imprimí pues la pegué allí el siguiente requisito es que llevara este un listón bueno y el siguiente requisito y último era banderines que lo he puesto junto con la palabra metas y le quise agregar esta frase con marcador negro grueso que es just believe it in your dreams que es solo cree en tus sueños y bueno este ha sido todo el álbum de la vida es un recorte que pues lo quise hacer para mí como de recuerdo y pues aquí las siguientes páginas porque faltan por llenar y así pues como lo hice y en la parte de atrás pues falta decorarlo que este lo he hecho con cartón de este delgado que quise reciclar para poder hacer las dos tapas de mi álbum tanto la portada como la parte de atrás y pues el fondo lo ya para terminar que se me ha olvidado comentarles lo he hecho con pintura acrílica o vinilos igualmente en la parte de acá también que lo que he hecho es con un pincel y salpicarle varios colores de esta pintura y bueno espero que les que les haya gustado cualquier duda o inquietud que tengan con mucho gusto me lo pueden bajar me lo pueden dejar abajito de los comentarios de este de este video y bueno nos veremos en la próxima adiós gracias